de nuestra provincia de Granma, el ingeniero Daniel Solís Prada, especialista del Departamento de Desarrollo de la Empresa Eléctrica Granmense, y se encuentran con nosotros también en el estudio el compañero Rodolfo Abel Rodríguez Senra, quien es el director comercial de la Empresa Eléctrica de Granma, y Roger Pérez Rodríguez, director de la Unidad Empresarial de Base de Fuentes Renovables de Energía. Vamos a iniciar nuestro espacio, nuestro segmento, dialogando con el director de la Empresa Eléctrica de Granma. Heider, ¿cuál es la situación de generación que hoy presenta el país? Buenas tardes para ti y para todos los televidentes. La situación de la generación para el día de hoy, a nivel del país, tiene cierta estabilidad. Bueno, como se comunicó, se incorporó al Sistema Electroenergético Nacional la Termoeléctrica Guitera, que se encuentra en línea hoy, limitada a 130 megawatt, pero está en línea con pronóstico de alcanzar el 90% de la potencia. Está dentro del sistema también Felton 1, a la potencia nominal 100%, 260 megawatt. Se incorporó o comenzó a tomar el proceso de arranque y puesta en marcha el bloque 6 del Mariel y está también fuera bloque 5 de Rentez, que es el principal bloque de esta central temoeléctrica de Santiago. La unidad 2 de Felton, que debe de entrar, de sincronizar el domingo, una reparación que se le está haciendo ahí, y está fuera también el bloque 3 de Céspedes. Con estas unidades que mencioné, que están sincronizadas al SEM actualmente y a la potencia que mencioné, y las que están fuera, por las causas que anteriormente mencioné, hay capacidad disponible en el sistema como para asegurar que en el día de hoy, por la causa de déficit de generación, en el país no debe haber afectación. Hay una potencia disponible que está por encima de la demanda pronosticada y de comportarse así. Hoy no debe de haber, por esta causa, afectaciones en el país y, por supuesto, en nuestro territorio. Esto no quiere decir que por alguna situación, digamos, de emergencia, por alguna otra causa pudiera afectarse algún circuito. Porque es que este trabajo de la empresa eléctrica es muy dinámico y no depende solo de la generación, depende incluso hasta de las condiciones atmosféricas. ¿Verdad, Heide? Sí, como bien dices, por esta causa no debe haber afectación el día de hoy. Señalar que por trabajos propios, voluntarios, o sea, acciones que planifica la empresa de rehabilitación o de mantenimiento sobre nuestras instalaciones, se suspendieron todos los trabajos durante el mes de agosto que impliquen afectaciones por causas voluntarias para los clientes y las interrupciones que hayan por causas fortuitas, por los fenómenos naturales como sucedió ayer en la tarde-noche, que de eso explicará Solí en el municipio de Río Cauto y en toda la geografía de Gran Mesa y en el país en general pueden haber interrupciones por esta causa. La certeza de que nosotros tenemos el transporte, el equipamiento y el personal como para enfrentar esta avería, como se mencionará que sucedió anoche en Río Cauto, el detalle lo dará Solís. Gracias, Heide, por toda esta explicación. Vamos al diálogo con Daniel Solís Prada, especialista del Departamento de Desarrollo de la empresa eléctrica de Granma. Ya adelantábamos, Solís, que en la jornada anterior se produjeron varias afectaciones al servicio eléctrico en la provincia, fundamentalmente relacionadas a una tormenta local severa en el municipio de Río Cauto. Buenas tardes, para ti y para los televidentes. Sí, en el día de ayer hubo una tormenta local severa en Río Cauto, que eso provocó 116 interrupciones en el municipio. Ayer se convocaron brigadas de vallamos de por la noche a trabajar en Río Cauto. Bueno, en este minuto quedan 32 averías. Hay que decir que hay una avería primaria que está afectado actualmente un ramal hacia el Camalón, el circuito de Cayama, que se trabajó desde anoche en varias interrupciones en el circuito y todavía queda pendiente. Pero bueno, hay cinco grupos de trabajo en este momento en Río Cauto en función de resolver las 32 averías que quedan pendientes. Estamos hablando de que en un municipio hubo ayer 116 interrupciones, todas provocadas por la fuerza del viento, el agua, es decir, todo lo que provocó la tormenta local severa. 116 interrupciones ayer en Río Cauto, que tuvo que recibir ayuda de brigadas de trabajo de aquí de vallamos. Sí, correcto. En este momento hay cinco grupos de trabajo en función de resolver las 32 averías que quedan pendientes. Allí se ha estado trabajando de manera ininterrumpida. Ininterrumpida, sí, correcto. ¿A qué hora salió para Río Cauto esta ayuda al territorio? Bueno, desde horas de la tarde que se provocó la tormenta, salieron los grupos de trabajo de vallamos para apoyar en Río Cauto. Es el esfuerzo titánico que hacen siempre los trabajadores de la empresa eléctrica y no están, digamos, en una oficina, no están en un local con aire acondicionado. Pasaron la noche en los campos, pasaron la noche descubriendo dónde estaban las averías para reponer cuanto antes el servicio. Ya quedan 32 solamente por resolver, de 116 desde la jornada anterior. Correcto. Entonces, bueno, otra avería provocada también por tormenta en la provincia, significativa, bueno, en la sujetación Guasimilla, que desde el martes en horas de la tarde también por tormenta, todas estas son asociadas a tormenta. Hubo una avería que dañó un transformador en el Pozo 4 Casimiro y hubo varias afectaciones en la línea, desde el martes en horas de la tarde noche hasta el día de ayer en horas de la tarde que se resolvieron todas las afectaciones en Guasimilla. En julia, en el ramal que alimenta sabanilla y barranca, también en horas de la tarde provocada por ramas en los árboles, por tormentas, vientos y rayos, también hubo avería que se restablecieron en cuatro horas a partir de la, se ocurrió en horas de la noche del día de ayer. Y en San Francisco, en Manzanillo, también provocada por la misma causa de árboles en la línea y ramas, una avería en horas de la noche que se resolvió en seis horas. Esas son las averías fundamentales que ocurrieron en el día de ayer. Mañana hay un trabajo pendiente, pero no afecta la cantidad de consumidores, es en el propio combinado pesquero de Niquero, para aumentar capacidad en un transformador. Eso es lo fundamental de él. Gracias, Solís, por toda esta explicación. Haciendo un resumen de esta primera parte del diálogo con los compañeros de la empresa eléctrica, explicaba el director provincial, Heider Montpiet, que por déficit de generación no debe haber afectación en las próximas horas en la provincia y que se trabaja con el objetivo de que por mantenimiento tampoco haya necesidad de afectar ningún circuito en todo lo que queda de este mes de agosto. Y el compañero Solís explicaba que se han producido durante esta semana algunas afectaciones, pero han estado asociadas a los daños provocados por tormentas en la red eléctrica del territorio. Por ejemplo, ayer se produjeron un total de 116 interrupciones en el municipio de Río Cauto que han necesitado la ayuda de brigadas que han llegado desde el municipio de Bayamo para apoyar el trabajo allí. En este momento quedan 32 por solucionar y se continúa trabajando. Desplaza las actividades en lugar, preferiblemente fuera del horario pico.